Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un bizcocho especial por el día de los enamorados y va a ser de nueces y nata y los ingredientes son 280 gramos de harina 80 gramos de nueces trituradas 200 mililitros de nata para montar levadura en polvo 250 gramos de azúcar 4 huevos extracto de vainilla sal y nueces para decorar lo primero que tenemos que hacer es echar los huevos en un bol grande echamos el azúcar y lo batimos tiene que doblar el volumen ya ha doblado su volumen y ahora le echamos la esencia de vainilla y le echamos la nata y le seguimos batiendo ya lo hemos batido y ahora lo que hacemos es tamizar la harina y lo echamos en el molde en la fuente que me he confundido también echamos la levadura y la tamizamos también ya hemos acabado de tamizarlo y ahora echamos una pizquita de sal le damos unas vueltas con la máquina apagada para que cuando empiece a funcionar esto no se llene de polvo y se mezcle bien ahora que ya lo hemos mezclado un poquito ya lo batimos ya lo hemos mezclado bien y ahora tenemos que echar las nueces que están trituradas y lo volvemos a batir para que se mezcle bien ya hemos acabado de batirlo y aquí tenéis el molde de corazones que hemos puesto mantequilla y azúcar para que no se pegue lo vamos a echar ya lo hemos metido en el molde y ahora lo que hacemos es decorarlo con nueces una vez que lo hemos rellenado de las nueces tenemos que rellenar por encima de azúcar y va a quedar un bizcocho especial para este día ahora lo metemos al horno y tiene que estar a 180 grados durante 50 minutos ya han pasado los 50 minutos y ahora vamos a ver si está hecho ya el bizcocho metemos el palito y como veis ya está ahora lo sacamos y lo dejamos enfriar mirad que bizcocho tan especial para San Valentín y para todos los enamorados incluido yo ¡Feliz San Valentín! bueno amigos espero que os haya gustado este bizcocho especial para el día de los enamorados ya sabéis lo que tenéis que hacer muchos abrazos, muchos besos y muchos te quiero a todo el mundo así que lo primero dar me gusta a mi canal lo segundo suscribiros y lo tercero seguirme todos los viernes así que ¡Adiós! 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 ¡Adiós!